Hablando de calidad, hoy en alofoquemusic.net estrenamos otra canción de Monkey el Megadive. Me alegra ver a Monkey Black trabajando. Esta canción lleva por nombre Si Yo Me Escapo. Es una canción de corte comercial, no hip hop, no rap. Es una canción un tanto comercial. Y se perfila ya realmente el regreso del mono a nivel musical, a nivel de lo que es su carrera artística. Monkey Black está metido de lleno en el estudio, estuve conversando con él. Me dice que está trabajando muy fuerte, que está calentando los motores para lo que viene. Y lo importante de esta es que no se oye mal. No, no, nítido. Él me estaba enviando las canciones por WhatsApp y la comprime. Mucho WhatsApp y le baja mucho la calidad. WhatsApp ya le entendió eso, ya le está enviando por email o el correo. Y ya realmente me siento muy contento. Lo veo más, entre las conversaciones que he tenido con el mono, lo veo más tranquilo. Lo veo más aterrizado. Lo veo más concentrado. Otro Monkey Black. Es otro Monkey Black. No es el mismo de los palos. Parece que esos palos de los mozos de escuadra, ahí en Barcelona, me han hecho recapacitar a ese muchacho. Eso es lo que se llama palo psicológico. ¿Tú me entiendes? Entonces, chévere, el mono está trabajando en un nuevo mistake, que viene para la calle. Entonces, él pide el apoyo de todo el mundo para esta canción, Si Yo Me Escapo. Él está haciendo varios videos también musicales que serán estrenados en los próximos días. Entonces, me da mucha pena, doctor Melvin, de que artistas así como Monkey Black, que le han dado tanto al movimiento. Tomás, le dices, ¿qué aporte ha hecho el mono? El mono creó un estilo. Sí, un estilo único. Un estilo único. Y en un momento, el mono era símbolo de entretenimiento en la música urbana. O sea, todo el mundo estaba aquí concentrado en que estamos trabajando para elevar el movimiento. Y cada entrevista del mono, la gente se relajaba. ¿Tú recuerdas para los... Sí, hay gente que goza todavía con los YouTube del mono. Sí, yo soy uno. Mira, Bombón y yo, en la vagancia, allá en París, yo te lo contaba a ti, Melvin, a las 3 de la mañana, comiendo con fle, jodiendo, no da para entrar a YouTube a ver a Monkey Black, los videos viejos. Yo soy uno de ellos. Del mono. Yo soy uno de ellos. O sea, que el Monkey Black también no ha dado mucho entretenimiento. Entonces, ¿dónde están esos medios, Melvin, que apoyan realmente a la música urbana? ¿Dónde están? Y no solamente los medios, Santiago. Un sinnúmero de seguidores de la música urbana que pidieron de diferentes formas. El regreso del mono. El regreso del mono que deje de estar hablando vaina en Twitter, que se ponga para la música. Ok, ya le está puesto para la música. Esperamos el apoyo de ustedes ahora, ¿eh? No, 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 pero no tanto el público, porque el público, tú le das, ¿verdad? Y el público coge y deja. Pero esos comentarios... No, doctor, en los primeros temas que publicamos del mono la semana pasada, abatido de lechosa, de limón, de granadillo, ¿verdad? ¿Y ahora? No, ahora ya hay menos abatido, menos cafetería en Instagram. No hay tanta lechosa. Sí, no hay tanta lechosa y granadillo. No están viendo el movimiento. Y ya le están apoyando la música al mono. Ya ellos están viendo que realmente Monkey Black está trabajando. Por fin. Pero entonces, doctor, nosotros los medios somos los que transmitimos los trabajos de los artistas. ¿En dónde están esos locutores que se beneficiaron de Monkey Black? Esos presentadores de televisión. El vecino, el vecino, no, no, no. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El vecino se compró mucha camisa manglada. Los pirateros decididos, los DJs de discoteca, señores. Yo lo estoy ayudando. Porque tenemos que cuidar nuestros activos más valiosos del género. Porque el Monkey Black, con tú y su lo que era, es un artista que tiene. Señores, que no es uno más. Él no es uno más. Tiene un estilo propio. Tiene una cultura, una personalidad propia que entretiene. Y no solamente entretiene, sino que también tiene talento. Entonces, ¿dónde están los que se han beneficiado de Monkey Black de manera directa o indirecta? ¿Por qué no lo apoyan? Nada más los Focus Radio Show, a los Focus Music.net, le ha dado seguimiento al mono en este letargo que tenía la música. Que subió un tuyo y una vaina. Siempre le daban su presencia para que la gente no se olvide de Monkey Black. Siempre hablamos de él. Siempre. Entonces, ¿dónde están los que se han beneficiado del mono? Yo no entiendo. Los que le pidieron fiesta gratis. ¿Dónde están? Los entrevistas en su momento cumbre. En su momento de rating. ¿Dónde están? ¿En qué que están pensando entonces los protagonistas de los medios de la música urbana? ¿Qué es lo que está pasando? Después dicen que los artistas son malos, señores. Viene el mono, viene ahorita. Meten a lo que es la raradeza. Y todo el mundo atreve a Monkey Black. Se pone bruto y dicen que lo es malo. ¿Dónde están los que se beneficiaron de Monkey Black en su momento cumbre? A todo el que le dio una entrevista, por lo menos, en su momento cumbre, como dice Santiago, debe de ahora de apoyarlo. Esta canción va a sonar de manera continua en A Lofoques Radio Show, con el permiso de mis compañeros, si están de acuerdo, porque es un programa democrático, aunque hay otros que no creen que es así. Tú no tienes programa. Entonces, vamos a escuchar, no, porque esto es del pueblo, vamos a escuchar la canción Si Yo Me Escapo. Está disponible en alofoquesmusic.net, entre para allí, descárgala, porque yo sé que va a ser de tu gusto, porque es una canción realmente con jocosidad, una canción con mucha cotorra, y es el verdadero regreso musical de Monkey, el Megadido. Saludo a mi hermano, mi campuzano, que está escuchando. Saludito para Melissa Villa, que se siga recuperando. Un abrazo, Melissa. Saludito para Melissa Villa, que se siga recuperando. Y nos vamos por un lugar donde no nos encuentres si me líquido. Si yo me escapo, tú te escapas conmigo. Si yo me mudo, tú te mudas conmigo. Si yo me muero, tú te mueres conmigo. Y nos vamos por un lugar donde no me encuentres si me líquido. Cualquier cosa, dame hilo. Que de vez en cuando, de cuando el besa, quiero estar tranquilo. Solo, pero no lo prefiero, espero. Que me dijiste, vengo ahora, voy pa'l cielo. Bajé, subí, subí, bajé, todo lo puedo y lo supero. Pienso en que prefiero donar recuerdos de Kindergato. Son únicos, exactos, los cueros, en el sentimiento perfecto. Cuando estoy atrás, me ponen adelante a darme vida en el primer round. Y en el ring de la calle nunca me verán darme un knockout. De buscarte estaba cansado. Eres mi presidente, y un bola que me pone mareado. Ven, no puedo estar amargado. El monkey está enamorado. Un trago es como un beso a pico. Nunca olvidado, recordado y multiplicado. Y multiplicado en cada décima tuya a mi lado. Muy instantáneamente y espontáneamente han resucitado. Si otra forma paretezca pura de acompañarte ha llegado. La esperanza y la satisfacción se han ligado las dos en una junta. En un cuerpo desarrollado. También los comodidades son para los que se esfuerzan y piensan. Vamos pa'l norte del polo norte antes de que pierda la paciencia. También los comodidades son para los que se esfuerzan y piensan. Vamos pa'l norte del polo norte antes de que pierda la paciencia. Si yo me escapo, tú te escapas conmigo. Si yo me mudo, tú te mudas conmigo. Si yo me muero, tú te mueres conmigo. Y nos vamos por un lugar donde no nos encuentre el simple líquido. Si yo me escapo, tú te escapas conmigo. Si yo me mudo, tú te mudas conmigo Si yo me muero, tú te mueres conmigo Y nos vamos por un lugar donde no me encuentren Si me liquido, tú te capas conmigo Tú te mudas conmigo Tú te mueres conmigo solo porque yo lo digo Aprovecho ahora, indago, bendigo este castigo Ella quiere conmigo, no contigo Adiós, amigo Renovaré la bóveda de los parecidos clandestinos Tampoco quiero redondear y salir Pesa mucho estar espacial Si flotas me quiero comunicar directo Lo intento, me quieres ver flotar Ese está lo de leitarte conmigo Sobre la alfombra roja caminar Modelando para posar, luego irnos a costar Para un hotel de esos que hay por Hollywood Modelando para posar, luego irnos a costar Para un hotel de esos que hay por Hollywood Si yo me capo, tú te capas conmigo Si yo me mudo, tú te mudas conmigo Y si yo me muero, tú te mueres conmigo Y nos vamos por un lugar donde no nos encuentres si me liquido Si yo me escapo, tú te capas conmigo Si yo me mudo, tú te mudas conmigo Si yo me muero, tú te mueres conmigo Y nos vamos por un lugar donde no me encuentres si me liquido Ultramego universal Monkey Black, Monkey el Megadivo Melo Flow, produciendo la diligencia Creo que soy el dominero, mi pana Bueno, escuchábamos este super estreno Si yo me capo Un escándalo Único, Monkey Black, único Monkey Black está bendecido Monkey Black te quiero, mi hermano De verdad, tú tienes un talento innato Tú no puedes ser perfecto, mi hermano Pero realmente, realmente, hermano Me sorprende cada día Y a mí me enorgullece saber que te vemos conectado otra vez con la música Que ya te decidiste otra vez a volver No, vamos para el polo norte del polo norte Y tiene sentido Para el norte del polo norte Para el norte del polo norte ¿Eh? Pesa mucho el traje espacial Voy para el par Mono, vamos aquí, mono Único Apotamos a ti Vamos, mono Seguimos con más Esto es A lo Foque Radio Show ¡Gracias!